Toda gran historia tiene un buen comienzo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En Cámara FM, libros, libreros, escritos y escritores. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, Página 1, construidas a la orilla de un río de aguas diáfalas. Hoy en Página 1 estoy con Elmer José Cañaveral Úsuga. Es un nombre largo, preferiría resumirlo en Elmer Cañaveral, que es un poeta que conocí en el barrio Castilla. Es un profesor de la institución educativa CAST, he egresado del programa de teatro de la EPA. Me acuerdo de esa institución educativa que desapareció ya hace muchos años, especialista en literatura de producción de textos e hipertextos en la Universidad Pontificia Bolivariana y también de esa misma universidad, Magíster en Educación. Y pues Elmer ha estado vinculado al teatro, a la poesía, por supuesto, y es mi invitado hoy en Página 1, donde conoceremos un poco lo que hay detrás de este poeta de barrio, como le digo yo, de Castilla, pero también poeta de barrio de Medellín, porque Medellín, digamos, de forma cariñosa también es un barrio. Elmer, bienvenido a Página 1 y qué gusto que estés acá conversando sobre esos libros que están detrás del poeta y del profesor. Diego, un cordial saludo y muchas gracias por la invitación. Elmer, pues yo creo que interesante que empezáramos hablando de Castilla. Yo creo que Castilla sin duda es un barrio importante en tu vida, en tu obra. Y contémosle a los oyentes un poco ese significado que tiene ese barrio para vos. De hecho, creo que ahorita tal vez podríamos leer, si el tiempo nos da, un poema que en algún momento le dedicaste a este lugar, que es Mi barrio no es un barrio cualquiera. Entonces, entremos por ahí. Claro, Diego. Castilla, pues obviamente fue mi casa. Sigue siendo mi casa porque trabajo ahí en el CAS, que queda pues en la parte alta de la comuna. Nací ahí, crecí pues como al calor de su gente, lo camino, lo recorro. Allí nosotros tuvimos nuestros primeros pasitos pues como en el mundo del teatro. Bueno, en fin, Castilla para mí no es solo esa franja desde el Parque Juánez hasta el Picacho, sino que es el cúmulo de mis experiencias, es la suma de un montón de amigos que conocí allí, es las letras que he escrito, motivado por sus personajes, por un montón de situaciones bellas que hay allí. Porque, hay que decirlo, Castilla no es solo, no lo podemos reducir solo a la violencia, solo a esas épocas duras que también las vivimos, por supuesto, no hay que negarlas. Pero, más que eso, Castilla también es color, Castilla también es poesía, Castilla es un sitio hermoso que tiene esta ciudad y que vale la pena conocer para los que no se han acercado allí todavía. Cuando uno piensa, supongamos, en un extranjero que viene a pasar por esta ciudad y le mencionan a Castilla, ¿qué le dirías vos a ese extranjero de Castilla? Y, obviamente, si uno lo vinculara, uno dice, este extranjero está buscando reconocer este lugar a través de ciertos artistas, de ciertos escritores, ¿cómo presentarías a ese Castilla? Claro que sí, hay que darse la oportunidad de recorrerlo, de conocerlo, y no solo mirar a Castilla desde arriba, por ejemplo, desde el Metrocable, ¿no? Sí, la mirada allí es válida, es hermosa, pero también es darse la posibilidad de caminarlo, de leerlo. Entonces, allí, Diego, claro, podemos citar a nuestro gran poeta, que así se conoce el poeta de Castilla, Elí Ramírez, por ejemplo. Y citemos también un pintor, Freddy Serna, la relación que tenían estos dos señores, maravillosa, fue ciento por ciento poética, ¿no? Elí escribió algunas de sus cosas basado en las pinturas de Freddy, y Freddy ha pintado muchas cosas basado en las letras de Elí. Elí no conversaba con muchas personas, pero con Freddy sí tenía una relación muy cercana, y son dos grandes referentes que tenemos allí. Pero también conozcamos a Castilla desde el rap, desde el hip hop, desde la parte teatral. Allí hay unos grupos maravillosos, pues, desde la parte, también incluso desde el baile, la danza. Darse la posibilidad de recorrer ese boulevard, por ejemplo, de la 68, que no es solo rumba, es también un espacio mágico para crecer desde, desde, digámoslo así, desde las letras, desde la misma música, a Ciudad Frecuencia, por ejemplo, es un sitio muy bonito que tenemos allí de referente en la 68. En fin, por citar, pues, como algunos de nuestros referentes, allí se hace un festival de poesía muy bonito, que es el de, el de la, como una, festival de poesía, como unas seis, que organizan unos amigos que se llama City Bundas, y es impresionante la cantidad de personas que están escribiendo, que están tejiendo, que están proponiendo una nueva visión de la vida desde un sector popular. Elmer, en ese castilla en el que lo has caminado, donde te criaste y estuviste varios años de tu vida, ¿cómo empezaron a llegar esos libros a ese lugar? ¿Cómo fue ese acercamiento tuyo con la literatura? Diego, citemos, pues, la experiencia del colegio. Yo llegué tarde a la literatura. Yo empecé a leer por obligación, por allá en el grado tercero bachillerato, se llamaba, hablo que conocemos como octavo, correcto. Ahí empecé a leer la María Obligada, o María, María de Jorge Isaac, obligada. Luego llegamos al grado décimo y allí hubo un profesor que yo recuerdo con mucho cariño, su nombre, Héctor Posada, y Héctor fue el maestro que no solo sembró en mí este amor por la literatura, sino en muchos poetas y escritores de Castilla. Héctor, de entrada nos dijo, por periodo vamos a leer mínimo un libro. Y yo recuerdo que el primer libro que él nos propuso fue La Granja de George Orwell y lo leíamos en clase. Héctor se dio cuenta que yo hacía teatro y viene y me dice, Cañaveral, usted me va a colaborar y vamos a montar una obra de teatro basados en el cuento Anacleto Morones de la colección del Llano en Llamas de Juan Rulfo. Hombre, Diego, para mí fue una cosa que yo me quedé en impacto y yo decía, ¿por qué me está diciendo esto? Bueno, él sabía que a mí me gustaba el teatro. Nos juntamos varios compañeros. Este cuento, en este cuento aparecen varios personajes femeninos. Los personajes masculinos son solamente Lucas Lucatero y Anacleto Morones, pero la mayoría éramos hombres. Entonces nos disfrazamos de mujeres y salió una cosa preciosa. A partir de ahí yo cambié totalmente y empecé a leer, a leer, a devorar libros. Empezamos con ese Ceneños de Soledad motivados por este profesor. Leíamos mucho en esa época Albert Camus, El Extranjero, La Metamorfosis, Kafka, textos que pronto uno dice, pero esto en Bacillerato uno todavía no tiene como toda la capacidad para abordarlos, pero fueron libros que de una u otra manera nos fueron atrapando. Y lo otro, Diego, ya uno caminando, yo empecé como a una de las profesoras que luego me vio, me dijo, ¿Usted por qué no nos compartió una poesía en un acto cívico? Ajá. Y yo dije, ¿Usted por qué me está diciendo eso? Entonces empecé a escribir un poemita y yo dije, a ver, ¿sobre qué voy a escribir? Entonces, caminando el barrio, yo escribamos del barrio y ahí empecé a escribir del barrio y de sus personajes. Tenías entonces unos 15, 14 años más o menos cuando también por indicación de alguien empezaste a escribir ese poema. A mí me parece muy interesante eso de cómo a veces alguien que es buen lector actualmente no es un buen lector. Yo tampoco lo fui. Yo tampoco era un buen lector desde que tenía a lo Cortázar que casi que a los 5 años ya se había leído todo, hablaba inglés, francés, alemán y como que uno dice ya qué más, ¿cierto? Es muy interesante cuando uno le llegan los libros cuando le tienen que llegar, ¿cierto? y siente uno como esas ganas y esa necesidad de que los libros sigan acompañándolo a uno. Hablemos también entonces de esa búsqueda que ya empezaste a hacer con la escritura. ¿Qué libros te siguieron acompañando? Porque unos eran esos libros que te indicaba un profesor pero creo que también hay un momento maravilloso donde son esas propias búsquedas. Si algunos de esos libros también te llevaron a lo que luego seguirías escribiendo y más porque creo que encontraste un tópico que es muy interesante y es pues también mirar ese entorno. De hecho creo que era Tolstoy el que decía que para hacerse universal hay que narrar la cuadra o lo local y yo creo que ahí está pues un poco también como ese hallazgo tuyo en la poesía. Hablemos como de esas búsquedas que te fueron llevando Elmer a ir más allá de los libros, a ir más allá en tu escritura. Claro que sí. Voy a citar dos referentes claros ahí. El primero es el escritor Luis Emiro Álvarez en el barrio lo conocen como Buena Gente, bibliotecario, su profesión bibliotecario, fue el bibliotecario que nos acompañó ahí en la biblioteca del barrio muchos años y Luis Emiro en esa época la alcaldía hizo un concurso como escriba la historia de su barrio la Secretaría de Desarrollo Social en ese momento. Luis Emiro teje una escritura pero desde los personajes él ponía a hablar allí los personajes y esa historia ganó el primer lugar a nivel de ciudad el barrio las voces de la esperanza se llama el texto. Cuando yo vi que este amigo hizo esto que se ganó ese premio y que era de una manera muy tranquila muy cotidiano pues como su estilo palabras cercanas uy a mí me atrapó me atrapó como eso lo visité varias veces en su casa vi su biblioteca y yo veía que leía él entonces fue un primer referente que tuve el otro referente bueno además de él y Ramírez que ya lo habíamos citado es el que tuve cuando yo ya estudiaba teatro uno de mis profesores todavía está vivo lo quiero mucho se llama Henry Díaz Vargas Henry es muy reconocido a nivel nacional por su trabajo de dramaturgia en ese momento él era mi profesor de dramaturgia y él nos inculcaba mucho a ver muchachos sobre qué vamos a escribir sobre lo que ustedes viven sobre lo que ustedes cotidianamente están afrontando y empezó a darnos pues como una serie de recomendaciones y recuerdo mucho un texto de él titulado La sangre más transparente es una obra de teatro una obra de dramaturgia que ganó el premio nacional en ese momento de colcultura premio nacional de dramaturgia y esa obra transcurre en el barrio Castilla entonces uno empieza a mirar todo esto referente y mira contando lo nuestro escribiendo a partir de lo nuestro eso fueron dos referentes claros ya luego yo me di cuenta que que había escritores que caminando era que también escribían un Rimbaud este Wolf Whitman el mismo Kant desde la filosofía él tenía era muy riguroso pues con su caminar y yo ya caminaba mucho el barrio porque no hacer un ejercicio parecido de una u otra manera Diego los escritores comenzamos imitando imitando esos monstruos esos referentes tan maravillosos que tenemos y ya luego va haciendo lo de uno de manera muy humilde y todavía seguimos aprendiendo mucho pero pero sí esos fueron los referentes pues claves allí para lo que yo empecé a tejer como en mi búsqueda hay una característica quienes no han leído todavía a Elmer Cañaveral en los poemas que escribe no es que todos los haga así pero varios de ellos son caligramas o pues también llamada poesía visual pues esto qué es o sea si el poema o como un poema que me gusta mucho que se llama casa tiene una forma también de una casa y no es como que voy a adornar el poema y voy a ponerlo bonito pero eso también tiene incluso en la literatura un pasado cierto eso son formas interesantes también de acercarse a la literatura y es una forma también que creo que la literatura es y es el juego ese descubrimiento o esa experimentación Elmer con los caligramas cómo fue cuando llegó te inspiraste también en otros autores leíste algunos que hacían algo similar y te pareció interesante cómo reafirmaba eso tu poesía Diego yo entré a experimentar con caligramas de manera muy empírica más por lúdica más por gusto porque ya había visto pues como algunos algunos poemas en ese sentido pero yo no sabía mucho de eso ya después cuando yo ya había hecho algunos caligramas ya me puse juicioso estudiar eso llegó a la academia después de cierto de agrugado con eso entonces me di cuenta que los caligramas efectivamente no son de ahora que eso desde los mismos griegos hay un caligrama hermoso se llama el huevo de simias simias de rodas y no estoy mal o sea desde esa época ya venía una propuesta lo que pasa es que nos llamaban caligramas en ese momento más adelante con Apollinaire es que ya cierto esto empieza a llamarse caligramas y se empieza a traer pues de un modo más moderno digámoslo así recuerdo un caligrama que me impactó mucho me gustó muchísimo este de Vicente Huidobro el triángulo armónico que se puede leer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba adquiriendo pues diversos significados entonces yo ya empecé como a encontrarle más sentido a esto de los caligramas y sigo sigo divirtiéndome mucho con ellos me gusta mucho porque me divierto puedo contar digámoslo así puedo como hacerme entender más como expresar más lo que quiero acudiendo a estas figuras que se van formando con las mismas letras con las mismas palabras es cierto es muy lúdico me gusta mucho me divierto mucho con esto hay una cosa que quisiera también que nos contaras en página 1 Elmer y es de alguna manera uno siempre piensa que el poema es un asunto inmediato cierto pues que pronto no hay una disciplina como quien escribe prosa sino que vas en el bus rumbo a tu casa estás en la tienda del barrio y de repente hay un sonido una palabra algo que te que te lleva a escribir el poema entonces me gustaría un poco que nos contaras como es ese surgimiento pues de un poema cierto y ese poema como va tomando forma en tu mente y a la par como decidís seleccionar lo que lees o sea si vas estás en busca siempre de unas temáticas o alguien te recomienda algo y lo buscas como es ese hallazgo tuyo de los libros que lees listo como surge el poema como como nos vienen las ideas para tejer esto no hay un único camino yo pues ya lo dije ahora caminando encuentro cositas escuchando observando mucho obviamente tenemos la libreta de apuntes cierto y uno va allí pero muchas veces esa idea se queda guardada hasta que después con otras asociaciones es que uno empieza como como a escribir y muy importante pues esto Diego que acabas de decir porque los poemas tienen como una fase de reposo uno escribe y lo deja ahí quietecito lo lo muy importante pues compartirlo yo lo acostumbro compartir esos escritos incipientes digámoslo así con amigos amigos del barrio no muchas veces ni son poetas algunos de ellos pero yo lo suelto a ver si ellos ellos que captan allí en fin y llega una retroalimentación muy bella y ya cuando uno decide pues presentarlo a algún concurso o algo por el estilo pues eso ya ha tenido un camino de maduración como los buenos quesos muy bonito pues como lo que decía por ejemplo García Márquez yo publico siempre el último borrador finalmente lo que nosotros vamos armando son borradores borradores y cuando uno considera que el borrador ya está pues algo depuradito digno de presentarse bueno es como eso como en esa primera parte ahora lo segundo los textos si esa frase clásica cierto me eligen los libros o yo elijo los libros ahí está el dilema cierto yo me dejo llevar como por por cierto azar o sea yo voy a un taller de escritores y me sugieren un texto voy y lo busco pero muchas veces me ha ocurrido que que yo estoy caminando y me llega una idea y yo a ver sobre esta idea que habrá uno va y explora en la biblioteca y bueno en fin el último texto que leí por ejemplo La sombra de Orión de Pablo Montoya como me llegó por ejemplo la idea de ese libro simplemente porque un amigo en cierto café que nos estábamos tomando dijo me leí tal novela y me gustó mucho y yo ah pero es también sobre un barrio como una trece ah esa es una temática que a mí me interesa vamos a ese texto los textos de Juan José Hoyos me interesan mucho por lo mismo por lo que es algo de barrio y muchas veces me doy la oportunidad de leer por ejemplo estos muchachos mis estudiantes o estos amigos que uno conoce en el barrio el taller de escritores por ejemplo de la biblioteca de Confenalco por ejemplo que es la más cercana que tenemos allí jóvenes que de pronto no son muy conocidos pero me doy la posibilidad de conocerlos y se encuentran unas joyas maravillosas ah tocaste un tema también y muy brevemente me gustaría que hiciéramos alguna alusión ligando esa pereza que en algún momento te daba leer cuando eras adolescente y ahora sos profesor como es esa relación tuya de profesor con estos estudiantes pues que siempre andan diciendo muchos que es que los jóvenes no leen que es que les da pereza y que yo pues yo no creo eso pero contemos un poco como es esa experiencia tuya de maestro ahora con estos jóvenes si Diego yo soy maestro de artística pero no se me olvida que los lineamientos para la educación artística consideran no solamente la pintura la danza el teatro sino que allí también se considera la literatura entonces yo trato de conectar mucho mucho la literatura y mis búsquedas con lo que trabajamos en clase y con el contexto de los muchachos entonces yo también soy partidario digo de que no es que los muchachos no quieran leer es a ver por dónde pasa la lectura que ellos están haciendo ahora ¿cierto? que que ganchitos hay que lanzarles para que piquen ahora ahora en este tiempo yo por ejemplo les lanzo detonantes entonces recientemente por ejemplo en clase se me ocurrió llevar este poema de Elir Ramírez por un bombón que trata de un asunto de bandas en una calle del barrio Castilla y yo empecé diciéndole a los muchachos a ver ¿han oído mencionar a Elir Ramírez? bueno casi no ¿ustedes sabían que él vivió a dos cuadras de esta institución? les muestro la fotico de la carátula del libro pues que tengo allí ¡ay profe! ¿cómo así? eso ahí es una tienda sí claro a ver vamos a leer este poema y uno empieza a leerlo y como es del contexto de ellos de situaciones que ellos viven que han vivido que sus familias han vivido se sienten atraídos yo listo a partir del poema vamos a tejer un dibujo salen unas cosas Diego bellísimas pero lo más bonito es que ya muchos muchachos se le acercan a uno profe ¿dónde puedo conseguir ese libro? profe ¿por qué no nos lee más de ese señor Elir Ramírez? ¿cierto? lo mismo pasa cuando les leo por ejemplo algún capítulo de la sangre más transparente de Henry Díaz novela del barrio Castilla o cuando leo por ejemplo uno de mis preferidos es un texto teatral corto de un escritor de Bogotá que se llama José Azat Cuellar el texto se llama Cruce Peligroso y es un lenguaje así como todo chévere los pelados en fin cruce cruce un cruce que hubo en una calle una pareja que es asaltada en fin y ese vocabulario a ellos les atrae mucho y por ahí se encarretan y siguen leyendo y siguen buscando y siguen explorando y algunos de ellos escriben entonces a partir de esos textos que vamos leyendo profe esto es poesía esto sí es poesía profe o muchachos que hacen hip hop profe esta letra ¿qué le parece a usted? maravilloso o sea ha sido una relación muy bonita y muy fructífera un camino muy bonito que hemos encontrado para acercar a los muchachos y valga decirlo Diego que lo ponen a uno como también a recordar ese escenario en el que uno estaba en el colegio verdad recibiendo un montón de cosas que no le atraían pero ven y como damos algo pequeñito por el que ellos se puedan seguir yendo uno de los detonantes míos fue tengo que decirlo con mucho orgullo las revistas de Calimán yo empecé leyendo revistas de Calimán y ahora otra vez estoy escuchando a Calimán por la radio esa fue una de las cosas que también nos hizo leer y la prensa la prensa eso sí como desde que tenía 15, 16 años ya leía mucho columnas y la prensa me ha atraído y por ahí se va uno yendo y va explorando el ver pues no quiero que termine página 1 sin pues que leamos yo no sé si nos va a dar el tiempo y hay tres obviamente como a potestad una creo que el poema mi barrio no es un barrio cualquiera tiene un epígrafe de Elir Ramírez y a la par pues también obviamente conocerían y luego si quieres lo enlazamos yo creo que ya es comentado de cuál es esa primera página que para vos es importante que coincide también justamente con un libro con la única novela de Elir Ramírez claro que sí el poema mi barrio no es un barrio cualquiera tiene este epígrafe de Elir Ramírez atrás queda sin irse el barrio que ayer vio mi vida como se jugaba en sus calles y mangas mi barrio no es un barrio cualquiera sus historias pesan me atraviesan sus historias flotan me transportan atrás queda el teatro Castilla y la preparatoria Liborio Mejía mientras Velorio repartiendo la hoja de la palabra en la iglesia de San Judas me tomo una pola en la guardia años atrás me embriagaba en la verija o en la jícara con el compadrito el picadito no se juega lo mismo en la cancha de la unidad deportiva que cuando se juega en el pavimento los ancochos de ahora siguen condimentados con marihuanita y por el desfile de mitos del bulevar también circulan los fantasmas y el vaho que baja del picacho mi barrio no es un barrio cualquiera sus historias están untadas de sangre pero también de risa sus historias están en las letras de Elí y en las pinturas de Serna tiempos aquellos en que el uniforme del rosal era rosado aunque el rollo rojo que comprábamos en la cuadra de las barreras sigue con su sabor incambiable y las carambolas en los villares se siguen celebrando nos juntábamos con la gallada para echarle monedas al piano de las delicias y aún nos parece ver el piano sonando pedíamos de tormenta chico de mi barrio mi barrio no es un barrio cualquiera sus historias son de gentes que se han ido dejando herencias sus historias huelen a pueblo a orines calientes en la manga a mango maravilloso y simplemente creo que para que dejemos antojados a los oyentes el título de esa novela de li ramírez que es importante y cerramos la novela de li ramírez la noche de su desvelo su primera página brevemente nos ubica de entrada en esa esquina de la carrera 68 con la calle 98 en el barrio castilla atrio de la iglesia de san juez por ahí empieza elmer un gusto esta conversa un gusto haber recorrido un poco con tus palabras el barrio castilla invitados todos a leer la poesía de elmer cañaveral por supuesto a el y ramírez y a estos autores que están en tu vida gracias gracias diego por la invitación y bueno hasta la próxima hasta la próxima